Sí, sí nos gusta un poquito, pero hay que trabajar, esta semana yo vengo de una lesión, del día martes no jugué el partido de trifle, pero igual no es multiplicativo, hay que trabajar para el partido del viernes. Cuéntame, ¿cuáles han sido las fortalezas de este equipo de Quevedo para que lleguen a estas instancias? Que somos todas bien unidas, eso es lo que cuenta un equipo, que se lleva bien, que haya mucho compañerismo, eso es lo importante, y que no hay estrellas, todos hacemos nuestro trabajo que tenemos que hacer. Un mensaje para el público de Quevedo que los visiten en los próximos, en el próximo en los Juegos de Ida ya. A la gente de Quevedo que nos apoya, el partido de las 9 de la noche con Tomás, totalmente invitado.